Padre e hijo mostraron en sus redes sociales cómo les quedó su nuevo cambio de look con Messi siempre cerca, mediante un cómico vídeo o en las redes sociales el Kun Agüero, y su hijo Benjamín mostraron cómo quedaron luego de un cambio de look. El ex futbolista de la selección argentina suele hacer visitas frecuentes al peluquero para mantener siempre su corte de pelo, y su hijo lo acompaña en casi todas las ocasiones. En el vídeo se puede ver cómo quedó el resultado de su cambio de look. Los futbolistas son en gran parte un ícono de la moda masculina e inspiración de cortes de cabello para varios. En esta ocasión el corte, que se realizaron cortes muy similares logrando un degradé en abajo para arriba dejando la parte superior de la cabeza con más volumen. En el audiovisual se los puede ver muy conformes con el corte y también se puede apreciar una particularidad, el elemento que usan para no ensuciarse con pelos. El mismo está sublimado con la foto de Lionel Messi, amigo del Kun y padrino de Benjamín, alzando la Copa del Mundo. Antes de este corte de pelo, la pareja de Sergio Kun, Sofía Calcetti, mostró en sus redes sociales ante miles de seguidores el gol que su hijo le hizo al exjugador. En el contenido se lo vio al adolescente de 14 años patear la pelota y meterla en el arco, lugar en el que el exintegrante de la selección argentina se desempeñó como arquero. El joven tiene una excelente relación con su padre y con la pareja del mismo. Cada vez que tienen la oportunidad pasan días juntos en familia. Todos se ubican en su residencia en una lujosa mansión en Miami, ubicada en Hollywood Beach y valorada en 15 millones de dólares. Esta propiedad no solo es su hogar, sino también el centro de operaciones para sus emprendimientos en el mundo de los videojuegos y el streaming. Siguiendo los pasos de su padre y de su abuelo, Maradona, el joven Benjamín debutó en el 2022 en la novena del tigre como jugador donde su mamá Gianina Maradona se mostró orgullosa en las redes sociales. Ni el babú, ni tu papá. Vos sos Benjamín. Soy tu fan desde que naciste, eso ya lo sabes. Disfruta cada instante de aprendizaje en esta nueva etapa de tu vida. Te amo Ben, comentó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.